Hoy te abro mi corazón, te cuento algo muy íntimo, un sueño que tuve desde el principio y que me llevo allá y al final te hago una recomendación porque mucha gente me ha preguntado últimamente cómo es un día tuyo y qué haces y qué te permite como hacer en el día a día este proceso de ser coach. Así que si eres de esas personas y te sirve este video, compártelo, síguenos en nuestro canal y por favor, coméntalo. Un abracito muy grande, espero que disfrutes de esta información. Hoy quiero empezar por contarte una historia. Hace algunos años, bueno bastantes años ya, yo escuché a la hermana de mi novio de esa época, mi cuñada, diciendo cerré toda la tarde, cerré agenda y hoy nos vamos para un centro comercial. Me acuerdo que ese día nos fuimos y ella decía no, es que cuando yo quiero saco una tarde libre y simplemente me voy y como hoy voy a hablar de hábitos de ser un coach y de estilo de vida. Entonces a mí en ese momento me sonó bastante y dije uy, yo quiero eso para mí. A mí me gustaría poder cerrar mi agenda, poder decir esta tarde no voy a hacer nada o esta tarde me voy a ir con mis sobrinos, con mi esposo o con mis hermanas o con mi mamá y ahora es una realidad. Y es la realidad de poder manejar realmente su tiempo, de poder decir uy, qué quiero hacer hoy, qué quiero hacer con mi vida y qué quiero hacer con mi tiempo. Para mí ser coach me ha dado esta oportunidad porque me ha permitido empezar a hacer un estilo de vida como yo me lo soñé. Yo me levanto, normalmente me levanto tipo 6 de la mañana. Allí elijo si me edito primero o si me pongo a hacer ejercicio. Y luego de que me pongo a hacer ejercicio digo voy a leer y me pongo a leer una hora. Y empiezo normalmente mi día de trabajo a las 9 de la mañana. Así que he podido elegir, bueno, hoy desde dónde quiero trabajar. Hay días que trabajo presencial y digo bueno, hoy toda la tarde trabajo presencial. O hay días que quiero, ay no, me quiero quedar en mi casa. Entonces trabajo desde casa. Y voy eligiendo realmente qué quiero hacer. Y para mí ha sido maravilloso a las 10 de la mañana ir a comprar algo que necesito. Al mediodía poder salir con mi familia o ir a compartir con una amiga o con un amigo. Comerme algo rico. O Felipe me dice, ay, vámonos a trabajar a un centro comercial. Y nos vamos los dos simplemente a crear, a hacer cosas nuevas, a poder darle más contenido a las personas. Y eso que estoy haciendo hoy también me encanta. Me encanta producir contenido. Me encanta decir qué quiero contarle a las personas hoy. Qué he descubierto de mi vida. Porque para mí el proceso de ser coach me ha permitido abrir conciencia, darme cuenta de un montón de cosas. Y que en cada proceso que estoy viviendo, sea grupal o individual, yo pueda reflejarme y decir que estoy aprendiendo de esto. Que estoy aprendiendo de esto que esta persona está pasando. A veces sale algún plan de acción y digo, wow, esto es para ti y para mí. Maravilloso. Y esto también es una segunda cosa que es un hábito y que es también un estilo de vida. Y es cómo estoy creciendo todos los días personalmente. Porque cada persona que tú atiendes se vuelve en un reflejo muy bonito. Llegas a conclusiones muy bonitas que a mí realmente me inspiran a querer hacer otras cosas. Otra cosa que me inspira bastante de este estilo de vida de ser coach es poder empezar a aprender otro tipo de cosas. Aprender herramientas para comer más saludable. Aprender otro tipo de herramientas que me gustan. Y me he dado cuenta que en mi caso el coaching con la PNL me ayuda a que todo lo pueda poner en un mismo lugar. Todo lo que yo aprendo lo puedo poner al servicio de este proceso de coaching con PNL y enseñarlo a otras personas. Y puedo decidir también cómo van a ser estas vacaciones. Qué quiero hacer con ellas. Qué es lo que quiero compartir con ustedes. Y en estos 14 años ha cambiado bastante mi manera de ser coach. Y también lo que he compartido con otras personas. Desde el inicio hasta hoy, desde el deporte que practicaba en esa época hasta hoy, desde mis relaciones, desde la forma de verlas. Y todo esto me enriquece demasiado y enriquece a mi comunidad. Así que si eres de esas personas que te gustaría manejar tu tiempo, que te gustaría ser tu propia jefe, que te gustaría crear, hacer cosas nuevas, hacer realmente lo que tú sientes en tu corazón que quieres darle al mundo y poder inspirar la vida de otras personas, transformar la vida de otras personas, llevar tu misión hacia allá. Entonces te recomiendo estudiar programación neurolingüística y coaching con nosotros. Hola mis queridos. Entonces en LibreMente nos hemos... Quiero compartirle a todas las... ¡Gracias!